En países europeos todos tenemos más o menos la misma proporción en cuanto a demografía, como os he dicho, un 20% los mayores de 65 años y en los próximos 5 años se va a ver incrementado en un múltiplo importante. Entonces, claro, aquí lo que vemos es que realmente, y de hecho las administraciones ya están mirando hacia aquí, las aseguradoras están mirando hacia aquí y se dan cuenta que el sistema de pensiones, todo, se tiene que adaptar y realmente va a haber necesidades importantes en la Silver Economy, sin duda. A día de hoy la residencia, sin duda, es una alternativa, pero es que el 87% de la gente mayor dice que quiere seguir envejeciendo en casa. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Adrià Buzón, CEO y cofundador de Cuideo, una startup de la, vamos a llamarle la Silver Economy, muy relacionada con el mundo de los mayores, que es un mercado enormemente grande y que no para de crecer, y que facturó en 2022 más de 60 millones de euros y ha ayudado a más de 14.000 personas mayores, si no tengo mal los datos, a estar mejor cuidadosos. No sé si eran 14.000 o 1.400, Adrià. No, no, 14.000, no resté, no resté, sí, sí. Perfecto. Es que el número es tan grande que dices, me lo habré puesto mal, pero no, estáis teniendo un impacto brutal en la sociedad. Bienvenido, Adrià. Gracias, Corti, un placer estar aquí. Nada, lo comentamos antes de empezar. Me flipa lo que hacéis. Aparte, me parece muy interesante todo el mundo de la Silver Economy, porque lo queramos o no, vivimos una sociedad que cada vez es más mayor y que estamos teniendo una serie de problemas derivados de esto, a los que yo creo que muchas veces miramos para otro lado, que no queremos ser conscientes de que acabamos teniendo una problemática con esto. Cuéntanos un poco qué es Cuideo y este contexto un poco en el mercado donde os ubicáis. Claro, Cuideo, mira, para contarte el inicio, ¿no? Cuideo nace en 2016, ¿no? Y básicamente nace con la visión, una visión que mantenemos, por cierto, a día de hoy, que es de revolucionar el sector del cuidado del mayor al domicilio. Lo que vimos en 2016 es que, como tú bien dices, los mayores son el gran olvidado, ¿no? Han hecho muchísimo por nosotros y parece que cuando llega el momento de devolverles, de cuidarlos y demás, pues hacemos la mirada hacia otro lado, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que esa realidad existía, además, pues también vimos la población, ¿no? Cómo está envejeciendo a marchas forzadas, no solo en España, sino en Europa en general, y vimos claro que había una oportunidad. Entonces, empezamos a profundizar un poco más y, bueno, básicamente analizamos cuál era la solución que se ofrecía en aquel momento. Entonces, era un mercado, llamémosle, gris. O sea, donde había, altamente fragmentado, donde habían más de 2.000 empresas que prestaban cuidados de domicilio, ¿vale? Cuidado de mayores a domicilio, pero eran empresas muy poco digitales, con muy poca apuesta por la calidad, sinceramente, muy poco foco en la calidad. Y veíamos realmente que hoy en día, con la tecnología que tenemos y con un enfoque de marca y de apuesta fuerte por la calidad, le podíamos dar una vuelta y poner luz a este segmento un poco gris, ¿no? Y eso es lo que hicimos y lo que tratamos de hacer a día de hoy. Claro. Pero cuando hablas esto, ¿no? De mercado tan fragmentado, al final, encima entiendo que es un mogollón de empresas y personas particulares que tampoco tienes una referencia, ¿no? Que no sabes lo bien o mal que lo puedan cuidar a tú o a tus mayores. Mira, lo que nos encontramos eran, sí, exactamente, son empresas locales, muy pequeñitas, de barrio, digamos, que tienen el alcance de barrio, de las cuatro manzanas que tienen alrededor y básicamente es una agencia donde tú entrabas y preguntas, oye, necesito, tengo una persona mayor dependiente, necesito el cuidado de mi mayor y tiene una pila, literal, ¿eh? Una pila de currículums en papel y toma, aquí tienes y te cobran una mensualidad y te cobran una valoridad por hacer una selección que no hay una apuesta fuerte por la calidad, porque esa del currículum es la mejor. Entonces, con tecnología, con inteligencia artificial y algoritmos, puedes llegar a optimizar mucho más este proceso y centrarte más en la calidad. Y es un poco el inicio de Cuideo. Vale, genial. ¿Y cómo llegáis? O sea, porque a veces hacéis un poco este análisis, pero yo no sé si hay algo personal que os lleva a ello. ¿Dónde estabas tú antes de meterte en este proyecto y cómo llegas hasta esta idea? Pues mira, yo vengo de un mundo muy distinto, pero al final era el mundo de los servicios. Yo vengo del mundo del deporte. Yo lo típico, cuando me preguntan mis padres, oye, ¿qué quieres hacer? En ese momento hacía el letismo de competición y me dedico a hacer la carrera de INEF, de Ciencias del Deporte y estudio deporte. Y después, a medida que iban pasando los, al final de la carrera, me di cuenta que era muy inquieto. Soy una persona que me considero muy inquieta, como la gran mayoría de emprendedores. Y me di cuenta que a mí lo que me flipaban eran los negocios. Yo iba por las calles, iba viendo las cosas, los negocios y decía, hostia, ¿y esto cómo funciona? Y entonces ya iba pensando, ¿no? Entonces, ya me volqué hacia la rama del deporte, pero enfocada al negocio. Entonces, empecé mi primera experiencia, fue gestionando centros deportivos como director de gimnasios, ¿vale? Complejos deportivos, con pistas de pádel, aeróbic, fitness y demás. Y gestionando, pues, todo el personal, todo el equipo y gestionando los clientes, ¿no? Y al final fue una gran experiencia. Y de ahí monté mi primera startup. De ahí salté a montar mi primera startup que tenía que ver con el mundo del deporte. Entonces, me di cuenta, cuando estaba en el gimnasio, que la gente, joder, no quería hacer deporte. Con el buen clima que tenemos en Barcelona, en España en general, decían, hostia, se borraba, la gente se borraba del gimnasio y se iba a los parques a hacer deporte. Esto fue en 2013, más o menos. Y ahí dije, hostia, tengo que montar un concepto de fitness al aire libre, no sé qué. Entonces, ya la vena emprendedora amaneció, se desató y, nada, pues, arranqué mi primer proyecto que se llamó GonaFit y que era un concepto de fitness al aire libre, ¿vale? Donde los usuarios se descargaban un app, tenían diferentes puntos de encuentro en las ciudades y podían hacer deporte con un coach al aire libre. Y eso fue brutal. Sí que este cuento más, porque fue muy divertido. ¿Qué aprendizajes tuviste en esta fase, no? Porque al final, en cada etapa solemos aprender algunas cosas a fuego. Pues mira, ahí lo que me di cuenta, o sea, este proyecto, en términos de impacto social, fue la bomba. O sea, realmente a la gente le enganchó. Tuvimos mucha gente, tuvimos cientos de personas al día haciendo deporte en la ciudad. A mí me emocionaba con la camiseta de GonaFit, que se encontraba en el punto con el entrenador lleva una bandera y todo muy bien. Lo que pasa es que ahí me di cuenta, el mayor aprendizaje es que una buena idea puede solucionar un buen problema, pero puede no ser modelo de negocio sostenible, ¿no? Tal como lo presentes. Y el economics, el unit economics no salía. O sea, nos costaba más el coste de adquisición de cliente que el lifespan value, ¿vale? Entonces, ese fue uno de los primeros aprendizajes. Vale, genial. Y de ahí, ¿cómo te acercas a la parte de Cuideo? No sé si hay, ¿conoces a alguien? O sea, ¿cómo es ese proceso ya desde GonaFit? ¿Os dais cuenta a lo mejor que el modelo de negocio no encaja? ¿No sé cómo acaba el proyecto y cómo lo conectas con Cuideo? Pues mira, ahí me costó mucho reconocer que ese proyecto no iba a funcionar. Porque es el primero, seguro que tú también lo has vivido, el típico proyecto que lo ves clarísimo desde el principio es tu bebé. Y dices, esto tiene que funcionar y realmente quizá alargas más de la cuenta, digamos. Entonces, bueno, llegó un punto en el que vi claro que esto ya no iba a funcionar y pues me desvinculé del proyecto. A mis socios anteriores le vendí mi participación. Y me salí. Y me salí pues buscando otro proyecto. Y entonces, por estas, que conocí a Roberto y Alejandro Valdés, que son mis actuales socios, nos conocemos en un encuentro en Barcelona Activa, en un hub de startups muy conocido que hay aquí en Barcelona. Y que además compartíamos espacio al lado. Teníamos los de Globo, teníamos Signature, teníamos startups que también lo han petado muchísimo. Y fue un, nos encontramos en un evento. Dijimos, ostras, tenemos que coincidir. Tenían el proyecto ya en la cabeza, me lo explicaron. Y dije, me cuadra al 100%. Ellos estaban buscando un CEO. Tenían la idea, el concepto, hasta el nombre. Y buscaban un CEO para impulsar esto. Y lo vi clarísimo y me apunté. Y arrancamos en 2016. Qué chulo. Y lo importante, ¿no? De estos puntos de encuentro, ¿no? Barcelona Activa, que ha hecho y sigue haciendo muchísimo por el sector, de poder tener un sitio donde te encuentres con gente que de otra forma no te encontraría. Es muy complicado encontrar a alguien que tenga una inquietud de montar algo y le falte una pieza en ese equipo. Es súper complicado. Y encontrar un buen socio, para mí, yo creo que es más complicado que una buena pareja. O sea, no sé, o está al mismo nivel, pero realmente es muy complejo. Pero la verdad es que tuvimos mucha suerte. Claro. Porque, ¿qué le pides tú a un buen socio? Ahora que has dicho esto del buen socio. ¿Qué buscas tú? Yo creo que emocionalmente os complementéis es muy importante. O sea, porque al final, ya lo sabes, al final, en una startup, aunque desde fuera todo se ve que es precioso, tenemos una de montañas rusas, pero además no de semanas o meses, sino hasta diarios o por horas. O sea, yo en un día puedo estar arriba del todo y abajo del todo en el mismo día. Entonces, depende de muchas variables, es muy intenso. Y como no tengas a alguien en quien apoyarte emocionalmente, a veces es la pareja, a veces pueden ser los amigos, sin duda, pero el socio está ahí y sabe lo que estás viviendo y lo comparte. Entonces, yo creo que os complementéis y que te apoye cuando tú estás de bajona y que te suba para arriba, al revés, y tú también le complementes a él, creo que es el punto principal. Justo, es lo más complicado, ¿no? Esos momentos donde estás en la mierda y que alguien te dice, venga, no pasa nada, si salimos de esta ya está. Total, total, total. Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. Qué guay. Oye, volviendo un poquito ya al mercado, en su momento estuve para otra cosa investigando y no veía que Europa tiene una edad mediana como de 44,1 años. Es que cuando lo ves asusta y dices que no es edad media, es mediana. Es decir, la edad más probable cuando eres europeo está en los 44 años, que evidentemente no es joven y no es como los 20 y pico o 30 años donde hay en algunas regiones. Y que encima tenemos como un 20% de la población europea por encima de los 65 años. Eso es. ¿Tú que tienes esta visión de mercado, hacia dónde va Europa? ¿Va a ir a ser tan vieja como parece que va a ser en las próximas décadas? Sí, sí, la verdad es que no hay demasiadas diferencias en cuanto a mercados en países europeos. Todos tenemos más o menos la misma proporción en cuanto a demografía, como os he dicho, un 20%, digamos, los mayores de 65 años. Y en los próximos cinco años se va a ver incrementado en un múltiplo importante. Entonces, claro, aquí lo que vemos es que realmente, y de hecho las administraciones ya están mirando hacia aquí, las aseguradoras están mirando hacia aquí y se dan cuenta que el sistema de pensiones, todo, se tiene que adaptar y realmente va a haber necesidades importantes en la Silver Economy, sin duda. A día de hoy la residencia, sin duda, es una alternativa. Pero es que el 87% de la gente mayor dice que quiere seguir envejeciendo en casa. O sea, si tú le preguntas a cualquiera, oye, tú cuando te veas de mayor, ¿dónde te ves? Y seguramente si puedes y quieres estar, pues seguramente lo mejor es estar en el domicilio, ¿no? Y así lo vemos. Y desgraciadamente, pues hay muchas familias que para ellos la primera opción es la residencia, ¿no? El hijo o la hija dice, oye, ya está un poco tal a la residencia. O sea, nos defendemos que por delante está el derecho de la persona mayor a vivir como quiere, mientras pueda, ¿no? Digamos, ese sería el punto. Claro. Es que es muy, muy... A ver, yo mi familia es de aldea, ¿no? Mis abuelos han muerto en su casa, ¿no? Y hasta último ahora han querido, ¿no? Porque es donde tiene su vida. Decir, oye, pues prefiero estar aquí no pudiendo hacer mucho, pero estoy en la cocina que he estado toda mi vida y con mis cosas, ¿no? Y ese cambio, que la residencia cumple evidentemente una labor social importante también. O sea, hay gente que evidentemente no tiene nadie que les pueda cuidar y van a estar solos y van a estar mal o tienen determinadas condiciones. Pero hay mucha gente que puede estar en casa. Hace falta, no sé si lo ves tú, y esto es un pensamiento a lo mejor muy personal, pero yo sí que creo que es como que como sociedad hemos vivido como una adolescencia en la que mucha gente nos hemos vivido a vivir en las ciudades, nos hemos desapegado de las familias y hemos vivido una situación en el tiempo en la que ha habido como un cierto desapego. Hemos buscado tener más independencia, pero yo no sé hasta qué punto con estos números de ratios de mayores y demás, no tenemos que volver a una situación anterior donde las familias, o sea, a mí lo cuesta mi madre en el pueblo, ¿no? Las familias estaban mucho más conectadas a lo largo de su vida. Es decir, cuando te ayudaban los padres y los abuelos habían ido a cuidar a los niños, que es algo que a día de hoy podría ver muy bien, pero también luego había como una vuelta a esto que es cuando ya eran mayores tú estabas ahí y les seguías cuidando. Yo tengo una cierta sensación de que en algún punto en la sociedad tenemos que volver a esto porque es insostenible varias cosas. El primero, el cuidado de los niños es una sociedad donde todos trabajamos y no hay tiempo y no hay espacios. Y dos, el cuidado de los mayores, como tú dices, es decir, oye, pues no hay ni dinero para tanta residencia ni tenemos impuestos para tantos gastos que van a suponer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, ya está siendo así. Es decir, muchas familias, de hecho, hay ayudas para las familias que deciden cuidar a un mayor o cuidar a un menor, ¿vale? Y tomarla, digamos, hay una ayuda, una prestación económica por cuidados familiares. Y en época donde el índice de paro está más elevado, muchas familias apostaban por ello. Y eso es así. Y después lo que estás comentando de la distancia entre las familias, eso es verdad, al final el trabajo se concentra en las grandes urbes y muchas veces, pues, la familia no tiene tiempo, desgraciadamente, o los hijos, de ver a sus padres, ¿no? Lo que querrían, ¿no? Y, entonces, aquí la tecnología también ha ayudado, ¿eh? Porque es verdad que a día de hoy estamos hiperconectados también con la gente mayor. Yo, por ejemplo, con mi abuelo, ¿no? Pues, mi madre todo el día está hablando con mi abuelo por videoconferencia, por WhatsApp, llamada, y eso también es una realidad, pero es la realidad que nos toca vivir. Pero, desgraciadamente, pues, la gente mayor en su día a día, aunque se encuentren bien, pues, necesitan ayuda. Y necesitan ayuda, pues, también desde un punto de vista de acompañamiento, de emocional, pero también con las tareas del hogar y al día a día, ¿no? Y ese es el punto, digamos, que vamos a resolver. Vale. Pues, mira, justo conectamos aquí con vuestro... ¿Qué hacéis concretamente, no? Decir, oye, pues, ¿qué tipo de problemas actual resolvéis y cuál es el modelo de negocio con el que sostenéis, ¿no? Que creo que lo tenéis todo muy bien trabajado. Sí, mira, nosotros tenemos un porfolio al final. Nosotros, cuando explicamos Cuideo, nos gusta decir que queremos ser, y espero que seamos ya, la marca más conocida en el cuidado del mayor al domicilio. Es decir, que cuando tú tengas una necesidad sobre cuidar a una persona dependiente o a un mayor en el domicilio, pienses en Cuideo. A partir de aquí, nosotros tenemos diferentes productos y servicios, ¿vale? Para ofrecerles. Pero, básicamente, nuestro servicio principal, el estrella, sería una familia tiene la necesidad de un cuidador ya sea por horas o, digamos, 24 horas, ¿vale? Cobertura 24 horas. Lo que hace es se pone en contacto con Cuideo. Nosotros le ofrecemos la selección de un cuidador o una cuidadora, el cuidador más afín. Para eso, después sí que entramos en el capítulo de tecnología, pero hemos invertido muchísimo en tecnología para hacer esto posible. Entonces, damos cobertura a nivel nacional en cualquier punto de España y, básicamente, resolvemos la solución de encontrar un cuidador para la familia. Y, después, una vez tienen al cuidador, le ofrecemos un servicio de mantenimiento y coberturas, ¿vale? Y de seguimiento, es decir, seguimiento asistencial sobre la familia, sobre el cuidador, la realización de las nóminas, la gestión laboral, todos los trámites que vienen a continuación, así como si la cuidadora, por ejemplo, se pone enferma o está en vacaciones, pues, hacemos la sustitución, ¿vale? Entonces, básicamente, a la familia la promesa que le damos es, nosotros llamas a Cuideo y te solucionamos la papeleta en todos los estadios, ¿no? Entonces, a nivel de modelo de negocio, ¿cómo lo resolvemos? Pues, básicamente, la familia paga un setup fee que está alrededor de los 300 euros, ¿vale? Que es un pago inicial para seleccionar a la cuidadora o al cuidador más afín. Esto es un proceso de selección bastante exhaustivo que tiene más o menos un periodo de entre 24 y... Entre 24 y 60... Entre 2 y 3 días, ¿vale? Y, después, una vez ya tienes a la cuidadora, nosotros nos ocupamos de todo, ¿vale? Es importante decir que la relación laboral en este modelo es entre la familia y el cuidador, ¿vale? Nosotros actuamos como intermediarios, ¿vale? En esta relación de intermediación. Vale, ¿hay algún tipo de, luego, una vez que... Para gestionar la relación, ¿no? Y demás, ¿un monthly fee o cómo funciona? Sí, perdona. Y, después, hay un monthly fee de alrededor del 10%, ¿vale? Del salario de la cuidadora, ¿vale? Entonces, eso lo que va a cubrir básicamente es todos los costes de seguimiento asistencial que tenemos sobre la familia. Vale, perfecto. Esto, para entender, aparte, es importante porque, al final, tradicionalmente, por desgracia, ha habido incluso mucho trabajo en negro, ¿no? Es decir, la cuidadora, que no estaba... Que aunque hay una legislación que te obliga a ello, pues, gente que no estaba de alta en la seguridad social... Al final, con todo esto, vosotros también ayudáis, ¿no? A que la situación de toda esta gente esté un poco más legalizada. Mira, tenemos cifras espectaculares. En lo que llevamos de Cuideo, hemos... Porque, claro, nosotros lo que hacemos exactamente es esto. Nosotros luchamos... No tenemos competidores más grandes que el mercado irregular. O sea, al final, el mercado negro es nuestro máximo competidor. La familia que decide hacerlo en B, digamos. Sin contrato, sin forma regulada. Por suerte, cada vez son más las familias que se dan cuenta que este no es el camino porque han salido con muchos problemas de este tipo de situaciones, ¿no? Pero, al final, sí, hasta la fecha, nosotros hemos calculado que hemos ingresado en la seguridad social más de 20 millones de euros solo en cotizaciones de este régimen especial de empleadas del hogar. O sea, hemos contribuido con 20 millones en todas las contrataciones que hemos hecho a las arcas del Estado. Así que somos como un departamento antifraude del departamento del gobierno. Bueno, bueno, pueden estar contentos. Y lo que dices tú, o sea, se ayuda a la recaudación y, evidentemente, también se ayuda a facilitar que mucha gente tenga una situación más regular, ¿no? Porque luego, si tienen cualquier problema, también se les puede ayudar. Adrián, de los 60 millones estos de facturación que decía al inicio, ¿cuántos van en el Modly Fies? ¿Cómo se reparten entre vuestras líneas de ingresos? Sí, es muy sencillo. 60 millones es el modelo, es, digamos, todo el transaccionado, todo el volumen transaccionado. Aquí incluimos el salario de las cuidadoras, ¿vale? Después, el 10%, más o menos, es decir, 6 millones, sería el margen, digamos, que va hacia Cuideo. O sea, la facturación neta para pagar la fiesta del equipo de oficinas y demás. En Cuideo somos alrededor de 100 personas a día de hoy, trabajando en el Headquarter, en oficinas, y dando cobertura a nivel nacional, ¿vale? Entonces, sería esto, 60 millones en el 2022, ¿vale? Y 6 millones de facturación neta. Perfecto. ¿Y qué tenéis en mente para 2023? No sé si tenéis ya unas previsiones de facturación, crecimiento. En 2023, a ver, voy a compartir lo que pueda compartir, ¿vale? Lo que me dejen, pero básicamente, lo que estamos viendo, antes te comentaba que cuando entramos en el sector, habían más de 2.000 empresas tradicionales, ¿vale? Lo que nos hemos dado cuenta es que todavía las siguen habiendo, ¿vale? Y nos están llamando, pero no te engaño, ¿eh? Cada dos, tres semanas nos llama una de estas empresas y nos dice, oye, yo me quiero sumar al proyecto de Cuideo, porque, claro, Cuideo ya está cogiendo a nivel de conocimiento de marca una fuerza importante. Entonces, muchas de estas empresas se quieren unir al barco de Cuideo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que estamos en un momento de consolidación. Y, entonces, el plan que tenemos para este próximo 2023, ¿vale? Es crecimiento, sobre todo, en la parte de build-up. Es decir, hacer compras estratégicas en diferentes partes del territorio con empresas pequeñas que les aportamos la marca de Cuideo y les aportamos la tecnología de Cuideo. Y ahí estamos viendo grandes oportunidades. Ya hemos empezado, ya ahora estamos en seis, concretamente, analizando seis, y hemos ejecutado ya dos compras. Vale. O sea, pero es un modelo de compras, ¿no? Porque otro modelo podría haber sido hacer un modelo de franquicias, que hay algunos modelos como que podrían ser, pero no, compra, ¿no? Compra, sí. Sí, el modelo, ¿sabes qué pasa? Que en nuestro modelo de negocio, al final, al ser un servicio, el factor humano es muy importante. Y el cómo prestes el servicio con altísima calidad es muy importante. Entonces, nosotros desde el principio ya teníamos clara esta visión, pero ahora todavía más, ¿no? Entonces, el modelo franquiciado no nos gusta demasiado, no creemos que nos pueda funcionar, porque al final delegas gran parte la responsabilidad de la prestación del servicio en el franquiciado. Y ahí, pues, dependes de él, de que se dé o no un buen servicio. Y esto podría dañar la imagen de marca, ¿no? Entonces, nos preocupamos muchísimo del NPS, de la satisfacción de nuestros clientes, y estamos como muy obsesionados con esto. Muy foco a clientes. Mola, mola. Entiendo que uno de los grandes retos de vuestro modelo es encontrar cuidadores de calidad. Y este proceso que tú has dicho, oye, pues, ¿cómo hago el matching entre el cuidador, la persona? Que también ahí es donde se encontrará una diferencia con modelo más tradicional. Y también entiendo que para todo esto tiene que estar muy conectado con esta tecnología a la que nos hablábamos. Cuéntanos un poco tanto de, bueno, ¿cómo hacéis para encontrar y saber quién es el cuidador adecuado y cómo os apoyáis en tecnología y cómo lo tenéis organizado? Sí, pues, mira, o sea, cuando yo explico cuideo a compañeros o al entorno, a priori parece menos tecnológica de lo que a priori parece, digamos, ¿no? Entonces, cuideo se ha basado fundamentalmente desde el inicio en la tecnología para facilitar sobre todo este match perfecto entre la familia y el cuidador, ¿vale? Para darte un poco la visión de la tecnología que tenemos, tenemos una herramienta propia que se llama Affinity, que es una plataforma que tiene más de 100.000, 100.000 cuidadores registrados en toda España. Y de estos 100.000 lo que estamos haciendo constantemente es tenerlos actualizados. Tenemos la información en tiempo real de cómo está su situación. Es decir, de cuánta, de la experiencia, o sea, de los datos básicos, por supuesto, pero después de la disponibilidad horaria que tiene, la experiencia que tiene, la experiencia en ciertas patologías que tiene. Entonces, estos 100.000 que tenemos en España, cada vez que nos entra una familia, digamos, nuestro sistema, ya hace un algoritmo y a través de algoritmo hace una shortlist de candidatos y ya matchea y dice, hay 20 o 25 candidatos que son afines para este servicio, un servicio en cuenca, que tiene Alzheimer grado 2, el usuario y demás, y que es para un horario concreto, ya el sistema nos matchea y a partir de ahí empieza ya a trabajar el sistema, ¿no? Entonces, empieza a hacer, lanzar comunicaciones proactivas vía WhatsApp, nos hemos integrado vía WhatsApp, por ejemplo, con la API que abrieron hace poco los de Facebook, pues, nos hemos conectado y hacemos conversaciones automáticas con cuidadores, ¿vale? Para intentar encontrar el cuidador más afín. Y, evidentemente, al final del proceso, hay alguien humano, evidentemente, un equipo de psicólogos y de asistentes sociales, que lo que hacen es supervisar y acabar de validar, ¿no? Y hay un componente humano también muy importante. Vale, perfecto. Y para desarrollar toda esta tecnología, al final, ¿cómo os organizáis? ¿Qué equipo tenéis? ¿Cómo lo habéis construido? Mira, ahora tenemos un equipo de unas 15 personas de IT, de tecnología, entre product managers y developers y nuestro CTO. Al final, la tecnología de cuidado inicial, pues, bueno, como todo, ¿eh? Vamos escalando, vamos probando, iterando y demás. Ahora ya estamos en un punto en el que ya estamos muy contentos de la estructura que tenemos a nivel tecnológico. Y, la verdad es que, bueno, pues, bien, la parte más compleja es la parte de product managers. Donde nos costó más arrancar es la parte de product managers porque, al final, es un modelo alto en, muy intensivo en operaciones, el de cuideo, porque, al final, pues, como, bueno, como otros muchos modelos, ¿no? El delivery o modelos también de logística. En nuestro caso, no movemos paquetes, movemos personas, pero hay una interacción humana que, si la quieres automatizar, realmente tienes muchas variables. Entonces, tecnológicamente es un gran reto y lo hemos resolvido bastante bien. Entonces, estamos muy contentos. Claro, lo que dices de las operaciones es importante, ¿no? Porque, al final, solamente cuide una web, ¿no? La parte web y tal, pues, a lo mejor no es muy compleja, pero lo que dices tú, tienes, a lo mejor, ¿con cuántas compensaciones, a lo mejor, puedes necesitar tener con cuidadores para elegir uno? Pues, mira, yo te diría, hacemos, creo que son 25.000 conversaciones al mes. Tenemos 25.000 conversaciones por WhatsApp, ¿vale? Claro, inicialmente no teníamos esta tecnología. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues, una persona al teléfono. Entonces, nos entraba una familia que nos pedía un servicio en Cuenca y alguien, un equipo de coordinación, iba llamando a la lista de candidatas, de cuidadoras, a ver si tenían disponibilidad. Y, claro, les llamabas. Oye, ¿te interesa este servicio? No, cuelga. Vuelve a llamar. Entonces, así. Y, además, es que era muy, bueno, muy tedioso y muy ineficiente, ¿no? Entonces, con tecnología esto lo hemos resuelto y realmente vamos mucho más rápido y, sobre todo, ponemos más foco. O sea, la tecnología hace aquello que no aporta valor al cliente. Entonces, todo el equipo humano que tenemos lo que hace es trabajar para atender al cliente, hablar, o sea, tener contactos de valor con el cliente. Ese es nuestro foco. Claro, qué guay. Hay una parte de vuestro modelo que, al final, es, en cierta manera, sois un marketplace, ¿no? Al final, por lo que estás diciendo, tienes cuidadores y tienes clientes. Voy a centrarme primero en esta parte que has dicho de cuidadores. Me ha parecido muy interesante. Lo decías que tenéis esta parte del modelo de Affinity, ¿no? Donde tenéis todos los cuidadores con la información. Pero entiendo que hay un reto aquí que es conseguir que los cuidadores, uno, te descubran, o sea, que seguramente cada vez te les cueste menos por la marca, ¿no? Pero, ¿cómo conseguís que os descubran y cómo conseguís que actualicen la información de forma constante? ¿Por qué lo hacen? Mira, inicialmente, la verdad es que nos ha sido relativamente fácil, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos muy satisfechos de, o sea, la base de cuidadores que tenemos es una gran representación del mercado. Se aproxima a que hay unos 250.000 cuidadores en España y nosotros tenemos una base de un poco más grande que 100.000, con lo cual tenemos una gran representación del mercado, ¿vale? Y después, lo que hemos trabajado muy bien, porque al final empezamos que si app, web app, después una intranet donde pueda actualizar los datos. Mira, al final, lo que WhatsApp ha sido la solución. Lo que descubrimos es que el canal WhatsApp era, con mucha diferencia, donde se podía generar interacción de más valor, ¿vale? Entonces, a través de herramientas, digamos, de flujos de interacción por comunicación vía WhatsApp, a través de la API de WhatsApp, lo que hacemos es, hacemos preguntas y la respuesta la almacenamos en nuestro sistema. Entonces, constantemente, tenemos diferentes flujos de comunicación para preguntarle ciertas cosas. Es decir, yo para preguntarle si tiene disponibilidad para trabajar, puedo decirle, entra en tu acceso personal y actualiza tu perfil, que es el típico, o te puedo enviar un WhatsApp diciéndote buenos días. Oye, ¿me podrías decir cuál es tu disponibilidad actual? Y además, te lo muestra WhatsApp con botones, ¿vale? Y el flujo es brutal, es brutal. Almacenamos las respuestas y entra en nuestro sistema, ¿no? Entonces, esto nos permite ser súper proactivos. Qué chulo, me flipa esto cómo lo habéis dado la vuelta, ¿no? Porque sí que es muy complicado que alguien venga a tu web o, oye, pues, me logueo, meto los datos y tal, pero una conversación de WhatsApp es, estás tan acostumbrado a tenerlas, ¿no? Y a tener esa interacción en ese canal que es mucho más fácil, bola. Y al revés, y con cliente final, es decir, y aquí dos preguntas. ¿A quién le vendéis? Porque no tengo claro si se le vende a la persona mayor o entiendo que más a la familia. O sea, ¿quién es vuestro target y cómo llegáis a esa gente? Mira, nuestro target, tal cual es el hijo o la hija, normalmente más bien es femenino, ¿eh? Es mujer, que es la hija que normalmente asume más responsabilidad sobre el cuidado de sus padres, ¿vale? Y en este caso es de una edad comprendida entre 45 y 55 años, ¿vale? Que quiere decir que sus padres, pues, están en torno a 80, superan los 80 años de edad, ¿vale? Entonces, normalmente quien nos llama es la familia, ¿vale? Y así es, y nos contratan el servicio, nos preguntan por, entonces tenemos miles de llamadas cada día, que nos preguntan, pues, oye, quiero solicitar servicio para este tal o productos, también tenemos tecnología como dispositivos de teleasistencia, ¿vale? Un reloj, una pulsera, para la persona mayor, para el que no quiera tener una cuidadora de momento, pero quiere estar, digamos, supervisado y con un control, pues, también puede hacerlo a través de la tecnología. ¿Y cómo os descubre? O sea, porque tenemos miles de llamadas, pero, ¿cómo llega a vosotros? ¿Es fácil hacerlo por SEM, por publicidad? O sea, ¿cómo se llega a ese mercado? Pues, mira, inicialmente teníamos claro que teníamos que invertir en marca. O sea, teníamos claro que este sector es de confianza. O sea, al final, tú estás cuidando de alguien muy importante. Es un sector muy, es un servicio muy sensible. Al final, estás entregando algo muy importante a una empresa y tienes que tener la confianza. Y, entonces, vimos claro que las inversiones en televisión y en radio, aunque cuesten mucho dinero, ¿vale? Nos generaba mucha audiencia y, sobre todo, nos generaba mucha tasa de conversión y de confianza. Entonces, desde el principio, pues, empezamos. Evidentemente, pues, nos hemos financiado con capital, con Venture Capital y con financiación externa. Y, básicamente, pues, todo este periodo, pues, hemos ido invirtiendo muchísimo en brand, en marca. Y, a día de hoy, pues, muy orgullosos, ¿no? Tenemos unas 30.000, 40.000 búsquedas al mes por la keyword de Cuideo. Entonces, si lo comparamos, nosotros cuando empezamos en el sector, lo que dijimos es, como tú decías, ¿no? Oye, ¿voy a SEO, voy a Performance Marketing o voy a construir marca? Pues, claro, al inicio, lo que nos dimos cuenta es que habían unas 5.000, 8.000 búsquedas al mes de cuidado de mayores. Es decir, de familias que buscaban en Google empresas de cuidado de mayores, 8.000. Entonces, estaba muy limitado porque, desgraciadamente, todavía muchas familias no sabían que existía este sector o simplemente no lo buscaban, ¿no? En Google. Entonces, ahí dijimos, pues, hay que salir de estas, ¿vale? Y apostamos por la marca. Y fíjate que ahora, pues, sigue estando en 8.000, 9.000 búsquedas la top keyword del sector contra 20.000, 30.000 que tenemos en Cuideo. Entonces, es más grande la marca de Cuideo que la propia categoría. Entonces, ese es el efecto que te da la marca. Qué chulo. Mola mucho el tener la visión, ¿no? Es decir, oye, al final, oye, que 8.000, 9.000 parece que son, ¿no? Pero decir, oye, voy a tener una... Quiero ir a un mercado todavía mayor y hago esa apuesta. ¿Habéis hecho algo de Media for Equity o todo lo habéis hecho con inversión de Venture Capital? ¿Cómo habéis hecho estas inversiones en media? Mira, inicialmente, ya empezamos con Media for Equity al inicio del todo. En nuestra primera ronda, la ronda SID, entró Grupo Godó, ¿vale? Con RACU. En Barcelona es un... En Cataluña en general es un medio muy escuchado, ¿vale? Y después, en la última ronda que hicimos de 5 millones, entró el grupo a 3 media, ¿vale? Entonces, sí, para nosotros, como te decía, como la inversión en marketing, para nosotros es un pilar fundamental de las estructuras de Cuideo, pues el Media for Equity es como que... Es un instrumento que nos funciona muy bien. Y la verdad es que está yendo muy bien. Claro. Y aprendizajes que hayas tú tenido por alguien que se esté planteando un movimiento similar, porque, claro, el Media for Equity tiene su propia regla, ¿no? Hay que entender, pues, cómo valoran ellos la publicidad, cómo te valoras... ¿Qué cosas has aprendido hablando con fondos de Media for Equity? Mira, yo lo que diría es que el Media for Equity, al final, no deja de ser una inversión al uso como tal. Te entra equity... O sea, te entra media en lugar de cash, pero al final lo vas a invertir como si fuera cash. Y esto es lo más importante. Entonces, nosotros, el principal consejo que daría es que antes de que te entre un fondo o un Media for Equity, hayas hecho inversiones tú negociando precio a nivel comercial y sepas cuál es el precio exacto por spot, por cada canal de adquisición. Y a partir de aquí, negocies el Media for Equity con los mismos acuerdos y precios que a nivel comercial tendrías, ¿vale? Claro, para que no sobrepagues, ¿no? Al final de una forma... Sí, porque históricamente se ha visto como, ostras, me dan media gratis, ¿no? Entonces, no, no, lo estás cambiando por algo que tiene muchísimo valor, que es tu equity, ¿no? Entonces, es como publicidad gratis. No es publicidad gratis. Al final tiene un valor, se tangibiliza, o sea, se pone una cantidad. Entonces, aquí hay que luchar a muerte, digamos, pues el que la cantidad sea la correcta, ¿no? Claro. Por lo que has hablado en la última ronda, ¿no? Entras a tres en media, bueno, Grupo Agodo que quizás es más, gestiona el medio más locales, aunque te tienen bastante impacto. Luego, a tres en media te vas a algo más nacional. ¿Habéis trabajado mucho en media for Equity más local y habéis hecho algo de nacional? ¿Cómo diferente es? ¿Cómo lo enfocáis? La verdad es que es muy interesante. Bueno, la verdad es que esto daría para un capítulo entero a hablar de cómo medir las inversiones en publicidad, en media, sobre todo en offline, porque realmente es muy complejo. Al final, cada uno nos inventamos nuestro modelo de atribución, ¿vale? Y en este sentido, pues nosotros estamos, lo que vimos es que, digamos, si comparamos la inversión local contra la nacional, pues la nacional es metralleta, ¿no? Disparas muchísimo, pero al final penetras poco a menos que tengas un presupuesto importante, ¿no? Penetras poco en las diferentes regiones y demás. Y después las inversiones locales son muy interesantes. Al final hay medios locales pequeñitos, incluso te diría regionales, pero también municipales, o sea, de pueblos. Hay pueblos que la radio local se escucha mucho y la revista local también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad muy buena para entrar realmente en la parte de media porque después, y después que la otra experiencia que hemos sacado es que los retornos no se ven a corto. Evidentemente, los primeros meses estás que básicamente no te genera, no te justifica la inversión, pero después vas viendo que de golpe tienes un tráfico orgánico. Entonces, bueno, al final el modelo de atribución lo tienes que estirar en el tiempo, ¿vale? Intentar medir más allá del impacto o en el momento adecuado, ¿no? Claro. ¿Y tú, como CEO, al principio, cómo veías esto? O sea, porque ahora está claro que lo tienes claro, pero yo me puedo entender que al principio te pusieras nervioso, ¿no? Cuando empieza a tener un retorno, tardar el retorno de esa inversión. Buah, no sabes cuántas veces cortamos y abrimos el grifo de la publicidad en media porque dijimos, esto no va. Ya nos poníamos nerviosos al principio, pero la verdad es que al final, bueno, se trata de, también de, yo creo que al final, bueno, aquí tenemos que estar muy orgullosos de los advisors que tuvimos al principio porque realmente nos rodeamos, lo que te decía, en el ecosistema de startups de Barcelona Activa, tuvimos la oportunidad de hablar con otras empresas que estaban invirtiendo en marca, que seguían el modelo y nos decían paciencia, etcétera, todo llegará. Y entonces, bueno, la verdad es que ahí contentos, contentos. Lo habéis conseguido se entrañar. Volviendo un poquito a vuestro modelo, Adrià, ¿qué es lo más complicado de escalar Cuideo? Pues, hombre, te diría que sin duda las operaciones porque el problema es que un producto, o sea, como yo lo veo, entregar un producto escala bien, entregar un servicio escala mal porque al final no es lo mismo gestionar y es bastante evidente, no es lo mismo gestionar 10 clientes que 10.000 clientes, ¿no? Y si tú, y si tu apuesta y si tú tienes muy claro que dar una máxima calidad a cada cliente es tu máxima prioridad y es lo más importante para el futuro, pues, pues se te complica muchísimo porque a nadie se le escapa que atender a 10, todo está controlado, pero a 10.000 los procesos que tienes que tener internos en la organización, la cultura del equipo, yo estoy constantemente haciendo mucho foco al equipo en la cultura, tenemos historias preciosas, también que contar porque al final tú pensad que estamos yendo cada día a muchos domicilios y entonces vemos realidades muy distintas, muy bonitas, nos envían cartas los usuarios dándonos las gracias entonces tenemos historias preciosas y eso es chulísimo entonces una de las misiones que tengo yo hoy en la compañía es intentar transmitir a todo el equipo lo bonito y el trabajo bonito que estamos haciendo para que constantemente al final todo depende de estas 100 personas que están al teléfono con nuestros clientes pues tienen que estar con esta misma visión de aportar máxima calidad porque cuando eres un equipo de 10 todos estamos a una pero cuando soy 100 pues ya se complica más y así así continúa la historia Claro en esto que has dicho de tu rol de CEO a día de hoy ¿cómo ha evolucionado tu rol de CEO en Cuideo hasta a día de hoy? Mira a mí el barro me va un montón a mí me encanta el barro ¿vale? y creo que no lo he dejado y también eso también supongo que también tiene tiene sentido que nunca abandones el barro pero sí al inicio pues tenía un montón de gorros ¿no? y tenía pues el rol de operaciones el rol de de supervisar la tecnología pero también la parte de construcción de equipo y un poco la parte comercial ¿no? entonces ha ido evolucionando pero al final te diría que no ha cambiado mucho yo no siento que mi día a día haya cambiado simplemente sigo estando en todo pero quizás no estoy tan al detalle con todo pero me sigo enterando de todo me llega a todo igualmente y entonces lo que pasa es que ahora tenemos un C-Level muy estructurado con una dirección comercial con una dirección de operaciones una dirección tecnológica muy potente que te da la tranquilidad de pues el detalle no tienes que estar pero pues sí entonces la verdad es que sí ha cambiado pero la verdad es que esto lo he vivido como muy natural como muy orgánico y en esta construcción del C-Level porque no es fácil ¿qué lo habéis hecho? incorporando a gente externa haciendo crecer gente del equipo ¿cómo ha vivido tú ese proceso? ¿cuáles son las inquietudes que tú has vivido también para compartir para cuando la gente que nos esté escuchando pase por ahí entienda cómo enfrentarse a ello? Yo creo que es la etapa que más compleja o que más me ha costado vivir yo creo que a todos los CEOs o a los founders nos pasa que desprenderte o delegar una responsabilidad muy importante de tu compañía que tú la tenías muy controlada en un tercero en otra persona te cuesta muchísimo y esto realmente me ha costado nos ha costado a los founders en general y para mí la clave o sea he pasado por todas las etapas desde centrarme en solo promocionar internamente a fichar a mercado etcétera entonces como estamos a día de hoy y como realmente estoy contento ha sido el híbrido o sea 50-50 realmente estamos en 50-50 hay perfiles que tienen muchísimo sentido promocionar porque al final por ejemplo en la parte de operaciones todo ha sido promocionado porque y en la parte de tecnología también porque hemos visto que claramente tenías que tener un conocimiento muy profundo del modelo de negocio y de nuestra historia nuestros valores para realmente cogerlo bien y entonces ahí nos ha funcionado muy bien la promoción interna y en otras partes en otras áreas pues contratación externa directamente pero bueno sobre todo el punto más importante es que que incorpores gente con la que te apetece estar o trabajar que eso se dice pero al final los currículums te deslumbran y hostia este tío o esta tía es súper potente porque viene no sé qué y tal bueno pero tú te ves en una charla en un café te lo pasarías bien con esta persona si la respuesta es que no pues quizá no es la persona entonces yo la verdad es que el aprendizaje es que la gente que estamos en el C-Level nos lo pasamos muy bien empatizamos un montón y desde el minuto cero me acuerdo en las entrevistas con cada uno de ellos y realmente era como nos lo estamos ya estamos ya estamos conectados y eso creo que es clave justo hay algo que has dicho que es así que muchas veces los currículos ves gente que ha tenido unas experiencias brutales pero uno no sabes lo que han hecho en esas experiencias hay que tener mucho cuidado y dos la cultura muchas veces permea por otros lados es decir a lo mejor es más importante ese valor cultural y ese encaje que oye que técnicamente o haya sido capaz de hacer algo en concreto que tú vas a hacer sí porque las cosas se aprenden yo siempre digo en Cuideo muchos de nosotros de los que estamos estamos haciendo lo que estamos haciendo por primera vez y creo yo como CEO de esta compañía nunca había liderado ni mucho menos una compañía tan grande entonces creo que esto tiene cosas buenas y cosas malas seguramente la falta de experiencia es la desventaja pero la parte buena es que todo está por descubrir estás hiper motivado con lo que estás haciendo porque estás descubriendo cada día cosas nuevas y eso creo que tiene muchísimo valor justamente quería profundizar un poco en vuestro crecimiento porque entiendo y aquí desmiénteme si no es así que claro que en cierta manera tenéis un modelo parecido entre comillas a un SaaS porque yo entiendo que al final cuando tengo un cuidador pues tengo una relación con ese cuidador durante mucho tiempo ¿cuál es el ciclo medio de no sé si llamarlo contrato como sea con cuidado cuando yo contrato un cuidador ¿cuánto tiempo estoy con él? ¿y cómo se va manteniendo ese MRR si lo queremos ver año a año? Mira ese es muy buen punto tal cual somos como un modelo de software as a service en el sentido que es un modelo de suscripción al final no dejas de tener una tasa de caída o un churn y después tienes un un lifetime value un lifetime digamos ¿no? entonces nosotros de promedio nuestros clientes de promedio están 14 meses con nosotros ¿vale? tenemos clientes que están los 6 años que llevamos de vida ¿vale? y tenemos otros que han estado un par de meses pero es que claro hay que tener en cuenta que muchos de los servicios que tenemos son eminentemente puntuales mucha gente nos contrata un servicio porque puntualmente en verano necesitan el cuidado del mayor pero el resto del año se organizan ellos ¿no? o sea entonces ahí se entiende un poco la estacionalidad ¿no? o el periodo de los 14 meses pero y también evidentemente pues nosotros cubrimos una etapa muy importante de la dependencia pero al final nosotros nos vemos como una etapa previa a la residencia por ejemplo muchas veces empiezan con cuideo y después saltan a la residencia o desgraciadamente pues el usuario fallece evidentemente pues tenemos tenemos muchos motivos ¿no? de bajas pero pero si luchamos digamos el crecimiento depende de las ventas nuevas y del chart digamos si tienes una tasa de caída importante pues estás luchando contra el chart ¿no? y entonces evidentemente pues esto en el tiempo pues cada vez se hace más complejo porque estás luchando contra ti mismo ¿no? ese es el ese es un modelo que es o sea es muy agradecido es un modelo muy agradecido porque si lo haces bien y si apuestas fuerte por el cliente el unit economics es muy muy bueno o sea al final piensa que nosotros tenemos un coste de adquisición de alrededor de los 100 150 euros y el lifetime value supera los 1200 euros ¿vale? con lo cual tenemos un retorno final con cada cliente muy muy bueno el unit economics es muy saludable y eso hace pues que a día de hoy pues cuidado ya es rentable genera vida positiva que es lo que se lleva ahora y un poco lo que vamos persiguiendo en los próximos años que bien y generando aún así generando vida positiva ¿no? entiendo habéis levantaste ronda hace un un tiempito y estáis plantando adquisiciones ¿no? ¿plantáis hacer alguna otra ronda para financiar esta parte de adquisiciones o lo vais a hacer todo con fondos propios? a ver en principio lo que lo bueno de la vida y donde estamos ahora mismo es que lo que nosotros nunca nos hemos digamos financiado con instrumentos financieros bancarios al uso digamos y ahora cuando ya tienes evita positivo pues entras en dinámicas diferentes ¿no? y es un poco donde estamos ahora que todas las operaciones que vemos de build up vemos que se pueden apalancar con financiación perdona con financiación bancaria porque al final son operaciones que que se pueden entender y se pueden calcular el retorno porque al final son compañías que aunque son pequeñas generan evita positivo aunque pequeñito entonces tú puedes calcular perfectamente cuál va a ser el retorno entonces bueno en esas estamos ¿no? y además lo más importante de esta de estas compras que estamos haciendo es que lo típico que se dice ¿no? de que uno más uno da más que dos ¿no? y es así es decir que con la entrada de Cuideo en esta compañía realmente le generas un incremento en valor muy sustancial ¿no? por el efecto de la marca y la tecnología principalmente claro y en estas compras planteas integrarlas todas en Cuideo que alguna se quede como marca propia porque va a hacer algún servicio específico ¿cómo lo tenéis planteado? todo se incorpora dentro del flujo ya hemos hecho dos incorporaciones y tela la aprendizaje que hemos sacado aquí porque realmente te encuentras de todo tecnologías muy distintas procesos distintos pero la verdad es que lo estamos viviendo bien ya tenemos un playbook bueno de integración ¿vale? de estas compañías y la idea es hacerlo 100% interno con el modelo que tenemos que es el que nos funciona y eso es genial y con todo esto y a lo mejor ya habrá otro melón que tiene que ver con el crecimiento que es la internacionalización por lo que me estás contando ya tenéis los procesos tenéis una marca aquí potente en España empezáis a a crecer de forma mejor más inorgánica con estas adquisiciones ¿tiene sentido abrirte a otros mercados? pues mira me lo preguntas hace un par de años y te digo que sí y me lo preguntas hoy cómo está el mercado y te digo que no lo tenemos claro de hecho el ejemplo es que nosotros hace un año y medio lanzamos Francia como segundo mercado y abrimos en París operaciones en París tuvimos una oficina en el centro de París y tuvimos un equipo aquí en Barcelona de unas 6 personas que daban servicio y arrancamos muy bien la verdad es que empezamos a dar servicio en Francia en Ile de France alrededor de París y llegamos a atender a unas 300 400 familias desde aquí desde Barcelona y no fue mal lo que pasa es que te das cuenta que al final en cada país pues la regulación es muy distinta después están es un mercado muy competido en términos de competidores los players son potentes y te ves que tienes que hacer grandes inversiones en marca en cada país para seguir creciendo y como se venía como se ve el mercado en los próximos años a nivel financiero requería mucha financiación pues tomamos la decisión de apostar en España todavía tenemos aunque somos estamos liderando la categoría todavía tenemos mucha tasa de crecimiento tenemos una cuota de penetración de mercado todavía muy pequeña entonces la idea es poner foco en España y entonces digamos retiramos las tropas en Francia vale pero no digamos discontinuamos el servicio pero tenemos claro que va a volver la oportunidad lo que pasa es que ahora no es el momento hay que estar bueno hay que está bien o sea que es estratégicos hay que decir oye que recursos tengo y en qué batalla me puedo meter en cada momento porque al final te apetece dices hostia si un nuevo mercado etcétera y tal pero después cuando estás ahí ves la realidad y resta foco resta foco resta mucho foco porque tienes que aprender mucho es como montar otra empresa de cero y entonces lo vimos claro y entonces estrategicamente decidimos recular ¿cómo de grande es el mercado? o sea ¿cómo de grande ves Cuidea Futuro solo en España por ponerle una dimensión? pues mira en España o sea nosotros ahora estamos justamente haciendo un fuerte análisis de mercado por lo que te decía del ya lo diré del plan de build up que tenemos pero básicamente lo que a día de hoy Cuidea tiene una penetración de mercado de próximo al 2% del mercado o sea en España hay más de hay 1,2 millones de personas dependientes que necesitan los servicios de Cuidea o de muchas otras empresas que puedan haberlas y entonces nosotros estamos todavía muy lejos entonces queremos tener una penetración fuerte de mercado y ahí estamos entonces como nos vemos de aquí unos años pues seguir liderando la categoría pero evidentemente con una cuota de mercado mucho mayor y con una distribución de servicios también mucho mayor porque lo que nos hemos dado cuenta es que la realidad de cada familia es distinta y lo que necesita una familia no es lo mismo que necesita otra familia lo que necesitan las familias de Barcelona no es lo mismo que las de Galicia entonces las rentas las pensiones son muy distintas el nivel de servicio que necesitan entonces como nos lo imaginemos también es mucho más transversal que es en el ejercicio en el que estamos ahora es decir nosotros tenemos claro que la vertical del mayor en el domicilio es donde vamos a poner el foco porque muchos nos han comentado oye ¿por qué no hacéis cuidado de niños ya que tenéis todo si al final la operativa es muy similar o limpieza pues no tenemos muy claro que nuestra marca va a estar en torno al cuidado del mayor pero con una horizontal o sea mucho más horizontal mucho más transversal en términos de servicios ¿no? claro tiene sentido aparte entiendo que siendo pues eso teniendo más servicios a lo mejor te ayuda a captar más clientes que en un momento determinado le puedes ofrecer el servicio que más te aporte ¿no? totalmente por ejemplo te comento ahora mismo pues las familias nos están demandando pues productos y ayudas técnicas para el hogar o sea nos encontramos que en el domicilio muchas veces el domicilio no está adaptado falta un baño en la bañera falta algún entonces bueno todos todas estas cuestiones nos llegan entonces pues estamos desarrollando ahora un marketplace de productos técnicos con material para digamos de ortopedia para ofrecer a las familias ¿no? entonces todo este tipo de cosas de productos y servicios alrededor del mayor pues son las oportunidades que estamos viendo que chulo mola porque en cuanto te empiezas te metes en un nicho pero empiezas a ver oportunidades y demás y a veces algo que puede parecer pequeño desde fuera es un mercado de miles de millones total y la clave siempre es la misma escuchar al cliente y preguntarle ¿qué necesitas? y a partir de aquí te lo va contando todo es brutal que bueno Adrià pues nos haces un buen repaso quería entrar ya a la parte final de la entrevista hacemos cuatro preguntas que son un poquito ya más personales entonces empiezo empiezo por la primera y ya desvinculamos un poco de cuidado aunque al final del todo te dejaré un espacio para que referenciemos la primera es ¿quiénes son tus referentes a nivel emprendimiento e inversión en España? por decirlo así ¿a quién nos recomendaría seguir para aprender de emprendimiento e inversión? mira la verdad es que yo vivo muchísimo en la cueva o sea me gustaría vivo en la cueva en la cueva de la oficina y en casa ahora tengo tres peques muy pequeños el mayor tiene dos años y gemelas de un año o sea imagínate vaya reto tenemos tres peques en casa entonces vivo ahora estoy viviendo en un momento en el que estoy en la cueva en todos los sentidos digamos y me permito tengo poco tiempo para conectar con el exterior digamos pero sí que es verdad que escucho mucho podcast y tengo referentes por ejemplo pues evidentemente pues el podcast evidentemente os sigo os sigo te sigo Corti sigo a todo el entorno sigo al podcast de Itnik también me gusta muchísimo y al final me he creado una comunidad no tengo un referente como tal para decirte un nombre pero sí tengo una lista de WhatsApp que me va muy bien entonces tengo pues a CEOs y founders de las startups que más o menos me cuadra o sea que admiro que me gustan que creo que veo similitudes en cuanto al modelo y entonces les contacto directamente por Linkedin conectamos nos caemos bien hacemos un café y ya estamos conectados entonces yo llamo constantemente para pues actualizarme y entonces esto sí que me va muy bien es la forma que he tenido para intentar pues aprender de los del resto del ecosistema oye una muy buena forma y muy buen consejo de bueno que dices estoy en la cueva pero estás estás continuamente actualizándote ¿no? a tu forma también sí te voy a hacer otra pregunta que a lo mejor con esto que has dicho pues no encaja tanto pero por si acaso no sé si conoces alguna startup o algún proyecto pues no tan conocido pero que por alguna característica tú creas que le va a ir muy bien para descubrirlo aquí mira pues y hablando con lo que te decía yo veo yo veo una oportunidad brutal en el tema de la automatización de flujos en whatsapp entonces lo que te he comentado de las cuidadoras lo sigo muy de cerca y ahora hay una startup que me gusta muchísimo que que justo acaba de levantar ronda que se llama cocuay vale cocuay con k y es justamente resuelve este problema o sea lo que va es a resolver las conversaciones transaccionales para para corporates y para empresas con con automatización y con flujos de comunicación por via whatsapp y yo ahí le veo mucho potencial y creo que se puede abrir una oportunidad brutal depende de también de las políticas de whatsapp hacia donde quiera llevar y hasta donde permita la comunicación porque inicialmente whatsapp limitaba mucho la comunicación en transaccional en conversaciones no promocionales no de marketing vale pero ahora se está abriendo ya mucho más entonces veo por ejemplo en estrategias comerciales en flujos comerciales de marketing de veo una oportunidad muy muy grande en la en la automatización por whatsapp que chulo pues mira bueno se ha remandado tanto una startup a seguir como como un producto que utilizar porque el problema de automatizar conversaciones en whatsapp lo tenemos muchos o sea que si 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 pues cuando quieras un buen buen insight adriá como has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los diferentes retos a los que has tenido que ir enfrentándote sobre todo pensando en este crecimiento de compañía que pues muchas veces pues crece tan rápido en vuestro caso a unos volúmenes que que yo a mí al menos a mí me pasa yo siento me siento que voy por detrás como tengo que cambiar para estar a la altura tengo la misma sensación o sea el síndrome del impostor podría contar lo típico que todos contamos de que realmente siempre vivo y creo que nos pasa muchos founders que pues que la empresa se ha hecho más grande lo que esperabas y que vas un poco por detrás pero este es un sentimiento que no creo que sea malo es decir te hace mantener muy activo lo que creo que es malo es que pues los egos o que te supere yo creo que tienes que mantenerte muy 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 o sea muy conectado con los orígenes con el por qué estabas haciendo esto con todo tu equipo entonces yo considero que soy una persona muy humilde que me interesa mucho escuchar pues y aprender cada día entonces creo que es el es la única oportunidad que tengo o la forma que he encontrado de saber de seguir evolucionando en este en este rol es la forma aprender cada día con muchísima curiosidad partiendo de la base de que no sé nada porque realmente tengo la sensación de que a medida que pasan los años sé menos que antes es decir no sé si lo habéis vivido pero me ha pasado muchas veces que al principio cuando ya dominas de un tema dices esto ya lo sé todo y después se abre un melón y dices hostia estoy muy lejos de conocer entonces a medida que vas avanzando te das cuenta que no sabes nada y que está todo por aprender y eso es lo que te hace también estar muy 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 focus en el crecimiento y en el aprendizaje constante justo no puedo estar más de acuerdo con la misma sensación con veintipico o treinta años la sensación de ya me lo sé todo y ya digo qué idiota que era por favor total 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 antes de la última pregunta voy a hacerte una que no suelo hacer pero como lo has dicho creo que es interesante claro tienes tres peques yo tengo una de dos y medio ya me parece un reto tú con tres en esas edades cómo te organizas tú como emprendedor y qué estás aprendiendo ahora que pues estando cuidando tus hijos a la vez que estás con la empresa mira optimizar el tiempo o sea antes claro antes cuando no tenía los peques pues casi estaba conectado hiper conectado las veinticuatro horas pensando en el negocio en cuideo y estaba en la ducha y tal ahora literalmente cuando termino mi jornada no tengo tiempo tengo que estar conectado con otra realidad que es con la familia además es que es súper gratificante es muy bonito y la verdad es que curiosamente me está sirviendo también para desconectar porque es verdad que y para optimizar más el tiempo entonces intento digamos ser más exigente con los proyectos que cojo con medir más la gestión del tiempo de mi día a día y para dedicar pues el tiempo que tengo digamos a la familia etcétera sí 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 pues esto se le da mucho más valor al tiempo te das cuenta que al final es mucho más limitado y que sin duda sí sí y para terminar ¿qué hábitos tienes en tu día a día y que te ayudan un poco a sobrellevarlo? pues todos los hábitos que tenía ahora ya no los tengo como hacer o sea running corría por la montaña pádel el deporte me encantaba pero la verdad es que llevo una época en la que me está costando más hacerlo no pero en realidad sí sigo sigo sobre todo muy conectado lo que te decía de tener curiosidad creo es importante que salgamos o sea los emprendedores estamos mucho en la cueva y eso es bueno pero de muy de vez en cuando tienes que salir y coger perspectiva porque va muy bien salir y hablar con ya te digo no hace falta ir a grandes eventos y solo conectando con una llamada con otro emprendedor entendiendo su realidad y saliendo un momento de la tuya a mí son estos hábitos los que sigo teniendo porque me me hace mantener activo aprender cada día y me gusta muchísimo te da mucha perspectiva y te das cuenta a veces que tú el pozo de mierda donde estás en ese momento no es para tanto total sí para autoconsolarte también va bien es verdad sí sí es verdad eso es oye pues ya para acabar del todo Adrián si alguien nos está escuchando le suena bien cuide o tiene una persona mayor a su cargo quiere pues cuidar mejor a una persona mayor a dónde tiene que ir y o cómo puede contactar contigo mira tiene que entrar en cuide.com ahí deja una solicitud les llamamos súper rápido les llamamos y les damos toda la información y en cuide.com lo encontrarán todo sí sí perfecto pues ya sabéis ya tenemos un sitio donde cuidar mejor a nuestros mayores Adrián muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado por tantos aprendizajes y también por hacer un proyecto que nos ayuda a todos como sociedad porque tarde o temprano pues seguramente lo tengamos que utilizar así que muchísimas gracias mil gracias corti ha sido un placer me ha dado un lujazo y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo